No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así y eso basta ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas pero no me digas que me quitas tu amor ¿Por qué me quitas la vida? Aunque sea escondidas pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón sin ti mi vida ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón sin ti mi vida Aunque sea escondidas pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón sin ti mi vida Aunque sea escondidas pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas pero que en ti viva Música